Las que están impuestando su confianza en usted, no lo conocen, pero saben prácticamente su nombre, la organización, el YouTube, las fotos, la Casa de Telixtlahuaca, toda esa historia, el documental, nosotros se lo hacemos llegar a cada comunidad, en donde se interesan, en donde hay más bien la necesidad de una vivienda, porque es la necesidad de ellos y de nosotros, de una casa. Mi servidor se interesó primeramente por mi vivienda, para mi familia, y en segundo, hago trabajo social, hago gestión, como todos ellos, jóvenes, grandes, maestros, comerciantes, campesinos, a más de casa, son liderazgos en sus comunidades, por eso esta comisión es básica para nosotros, por ello nuestra gente le envía saludos a usted, a todo su equipo, don Almanza, la compañera Refugia, ya los, el ingeniero Jaramillo, ya hemos tenido el gusto de compartir con ellos, incluso días de sol, caminatas, recorrer, pedios, visitas, a muy largas horas de la noche, de una o dos de la mañana, regresar a Tlapa, que es la sede de todos estos municipios que menciono, Tlapa de Confort es la ciudad pequeña, pero ciudad céntrica, social, comercial, económica, potencial, y bueno.